El Consejo de Promoción Turística de México destinará entre 8 y 9 millones de dólares adicionales para la promoción del Caribe Mexicano en lo que resta del año, informó el director de la Oficina de Visitantes y Convenciones. Jesús Almaguer Salazar señaló que tras reunirse con Rodolfo José López Negrete Coppel, director general del CPTM, se pactaron campañas y apoyos extraordinarios para publicitar los balnearios del Caribe Mexicano. Añade que entre las innovaciones hay un nuevo eslogan para México, que es Live Truth to Believe it, que significa vívelo para creerlo, y la verdad señala que está bien. En cuanto al del Caribe Mexicano, estima que es el tiempo perfecto para renovarlo. Habla sobre alinear logotipos y frases de acuerdo a los requerimientos del CPTM, modificaciones que se darán a conocer en breve, y recuerda que el Caribe Mexicano siempre es modelo para las campañas y que en esta ocasión no será la excepción. Sí, además nosotros estamos proponiendo unos esquemas importantes de coparticipación alineados con la estrategia del gobernador en la CONAGU en cuanto a crear alianzas con estados de la república que pueden ser o que son ya afines por el tráfico que hay, por las vías de comunicación que existen, la comunicación que hay entre ambos, la conectividad entre los diferentes estados y también. Kestramaguer puntualiza que la intención es incrementar el abanico y potencializar aún más el turismo en México, de acuerdo con la estrategia de la secretaria Ruiz Macié, y añade que las alianzas serían con ciudades coloniales y comerciales. En cuanto a los visitantes, precisa que el reporte más reciente de Azur señala que en el primer cuarto de 2012 llegaron más de 800 mil turistas nacionales, y al mismo periodo de este año ya son un millón once mil, para una alza de 16% por 9.8 de los extranjeros. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.